Los leones de Yucatán le repitieron la dosis a los guerreros de Oaxaca y con pizarra final de tres carreras por cero, los leones se mantienen de líderes mientras que ni las matemáticas le dan esperanzas a una tribu eliminada. Para el segundo duelo de la serie saltaron a la lomita Daniel Guerrero y José Samayoa por los visitantes y locales respectivamente. En lo que fuera, otro duelo en el que la ofensiva bélica estuvo silenciada por los lanzadores meledudos. Yucatán se fue arriba en el score al cierre del tercer inning. Kevin Flores y Eduardo Arredondo timbraron para poner el juego 2 a 0. Una más llegó al cierre de la sexta tanda. Jesús el Cacao Valdés la sacó del parque por decimasexta ocasión en la temporada y con eso fue suficiente para el equipo que hasta el momento aparece como primero de la zona sur. 3 a 0 culminó el encuentro en el que Samayoa se llevó el triunfo con cinco entradas completas y solo dos imparables recibidos. Daniel Guerrero cargó con el descalabro tras seis episodios de trabajo en los que recibió tres carreras. Con récord de 39 grados y 63 perdidos, la tribu del Houston Jiménez queda eliminada de la competencia por un puesto en el playoff. En una temporada a la que le restan 10 juegos en el calendario y en la que Guerreros de Oaxaca tiene 15 juegos y medio de diferencia con el cuarto puesto Piratas de Campeche. Informo para MVM Deportes, Pablo Vázquez.